¡Literal! ¡Literal! Sí, estamos nuevamente en Puerto de la Libertad. Ok, mire qué belleza, mire qué belleza. Sí, belleza la que se va a bañar en este mar. Bueno, aquí va la chale salvaje. Literal, estamos en Puerto de la Libertad, exactamente entre los dos muelles. El muelle antiguo, artesanal, y el nuevo muelle que todavía no lo han entregado, todavía no lo han entregado esos señores chinitos. El muelle comercial, me imagino que va a ser. Ahí está. Ya está, ya se ve terminado. Yo no sé qué es lo que hace falta ahí, para que ese muelle sea entregado. ¡Literal! Estamos en el Puerto de la Libertad, disfrutando un ratito, disfrutando un momento muy ameno, muy bonito. Ahí está, mi gente, el muelle nuevo, el nuevo muelle construido ya. Se ve como que ya ha terminado, pero aún no lo han entregado. Por tanto, no está siendo utilizado aún. En los próximos días. Habrá que esperar. Mientras tanto, seguimos divirtiéndonos y pasando un buen momento aquí por el Puerto de la Libertad. En una mañana, día sábado, nada soleado. Nada soleado. Muy bonito, buen ambiente, buen clima. Nublado. Rico. Para pasarla bien aquí. Ahí vemos a la chela salvaje. Que dice que se va a echar el chapuzón. A ver qué tan cierto es. De aquí vamos a ver cómo la va a revolcar el mar. ¿Cómo la va a revolcar la ola? Tiene frío. Tiene frío, creo. La chela salvaje. No se atreve. Tiene frío. Yo creo que va a esperar ahí sentada que ahí llegue la ola y le pegue una revolcada, como ya dice. Me gusta que me revuelque el mar, aunque no es así, fíjense. En realidad, al final, pues no, no, no es quien se deja revolcar. Sale corriendo. Y ese muelle antiguo sigue como en reparación. Qué mala onda que lo cerraron y lo pienso, pienso. Lo hubieran cerrado cuando ya estuviera habilitado el otro, hombre. Cuando ya estuviera habilitado este, el nuevo. Ahí están haciendo algunos ajustes, algunas reparaciones, algunas instalaciones. Ojalá y dejen algo muy bonito para que todos los que nos gusta venir por aquí podamos disfrutar un buen momento, un buen lugar, un buen sitio para el esparcimiento de las personas. Ahí está el muelle antiguo. El inmenso mar. Visto desde el puerto de la libertad. Eso. Visto desde el puerto de la libertad. Visto desde el puerto de la libertad. Le tiene miedo, creo yo. Le tiene miedo al agua, creo yo. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Así es, así es. El inmenso mar. Visto desde el puerto de la libertad. Un día muy bonito, mis amigos, para venir a disfrutar un rato. Un día muy bonito. Un día muy bonito. bonito panorama queremos disfrutar de ese nuevo muelle hasta cuando mi gente hasta cuando tal vez pronto será bendiciones a todos y bienvenidos bienvenidos a un nuevo en vivo a un nuevo contenido y bienvenidos también al puerto de la libertad a disfrutar un buen rato una buena mañana una buena tarde por lo menos a esta hora está bien propicio en un día nublado 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 estaba lloviendo y creo que va a seguir lloviendo en pleno verano claro sorprendente el cielo salvaje se le está contemplando el agua gracias por apoyarnos gracias por darnos like bendiciones a todos gracias por ver el video y y y y y